Estamos con Robeisi, el Tren Ramírez, señores, doble medalla de oro olímpica, próximo campeón del mundo, el próximo 1 de abril se estará enfrentando a Isaac Dogbo en una tremenda batalla de estilos, una guerra encarnizada por el cinturón OMB vacante de la 126 libras. Robeisi, querido, bienvenido aquí a la Cazaca Boxing Club. Tú primeramente, gracias también al señor José Izquierdo que también hizo esto posible. Robeisi, sentite en tu casa. ¿Cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a ustedes siempre por la invitación y por estar pendiente siempre de mi carrera. No, gracias a vos, Robeisi. Es un placer, hermano. Ya afilando detalles, ya estamos a casi una semana, dos semanas de la pelea con Isaac Dogbo. Sí, ya lo que quedan son, ¿qué, 12 días? Algo así. Sí. Sí, ya estamos ya dando los últimos toques ya para arrancar Patusa y con la bendición de Dios y todos los santos llegar bien y salir misterioso. ¿Cómo estuvo la preparación? Que lo hemos visto con Bruce Carrington. También se circularon videos ahí compartiendo gimnasio con quien usted derrotó en la final de los últimos Juegos Olímpicos con Shakur Stevenson. Cuénteme cómo vino un poco ese campamento. Bueno, realmente el campamento ha sido genial. Ha sido un gran campamento. Para no decir que es perfecto. Estuvimos casi un mes entrenando en la montaña, haciendo varios trabajos de física. Luego continuamos con Sala. Ya saben ya la maestría de Sala y cómo él trabaja a la hora de tocar los puntos estratégicos. Con Larry Wayne, la física hasta ahora se ha visto el cambio en las peleas anteriores. Entonces, sí, logramos conseguir varios buenos sparring con él. No sé si sabe el muchachito joven de Floyd, que tiene el firmado Floyd. Luego terminamos los sparring con Carrington, otro prospecto bueno de la compañía a la que pertenecemos los dos. Yo entrené con Shakur, nos volvimos a ver, tenemos buena amistad, conversamos, hablamos mucho de lo que se viene en nuestras carreras. Y nada, nos deseamos suerte los dos. Y ahí pusimos varios videos para que vean que todo no es rivalidad, que también hay una amistad, que eso es un pasado y que cada juez está haciendo su carrera profesional por su parte. Y nada, ya como te decía, dando los últimos toques, el campamento ha sido extremadamente perfecto, genial. Y esperando ya que llegue el día para partir para Tulsa y que llegue el primero de abril. Totalmente, totalmente, junto con el profe Salas, le voy a hacer una pregunta a Robéis y le voy a proceder a que continúe mi compañero Fernando Sabatini. Robéis, si has tenido muchísimas peleas importantes a lo largo de tu vida, digo, dos medallas olímpicas. Si metemos las finales olímpicas en el medio, el pedigree amateur y demás, ¿este es el combate más importante de tu vida o no? Mira, como siempre he dicho, y creo que es lo más sensato, son vidas distintas, o sea, son historias distintas. Estaba peleando en Cuba, representando mi bandera, que sí la sigo representando, pero acá ya es diferente. Y acá peleo por mí, por mi futuro, por mi equipo, por mi familia. Cuando estaba en Cuba, ganar un título olímpico era lo más grande. Creo que cuando gané el segundo fue donde dije, ya no me queda más nada que hacer acá. Tengo que salir adelante y construir otra historia. Fue donde tomé la mejor decisión de mi vida de llegar a este país. Y ahora, si te digo que es el mejor momento, la mejor pelea de mi carrera como profesional, por supuesto, es mi primera oportunidad por un título mundial, que es lo que quiere todo un ciudadano. Pero sí me gusta separar las historias. En Amateur, en Cuba, gané mis resultados, eso está escrito en los libros, ya acá estoy... Como le digo ahorita a José, que dice que yo era un filósofo, es una sola vida con dos historias diferentes. Mi historia como Amateur queda en la historia, eso va a quedar escrito. Está en mi aval, pero acá tenemos que continuar la historia de otra manera y el primer paso es ganar el 1 de abril. Cortito, Fer. ¿Cambiarían las dos medallas olímpicas por el campeonato mundial? ¿Robéis? Es una pregunta venenosa. No, no, no. Son dos resultados distintos. Esos resultados olímpicos fueron los más grandes que vivían en su momento. Ahora viene el campeonato mundial como profesional y es lo más grande que voy a vivir en este momento de mi vida. ¿Cómo te preparás, Robéis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te preparás para esta chance mentalmente que es diferente a todas, como bien vos lo mencionás, por el título mundial? Mira, realmente lo menciono porque realmente es diferente una pelea por un título mundial. Es mi primera pelea de me lleven, de estelar en una cartelera. Llevo ya varias peleas haciendo co-estelar. Ya era hora que me tocara. Pero ya cuando miro la parte personal y la parte de lo que es la pelea, lo tomo como una pelea más. Simplemente prepararse bien y salir a hacer el trabajo mientras... Sara tiene una frase que es muy clara y muy lógica. Mientras mejor todas las cosas, menos tengo que hablar yo en la esquina. Por lo tanto, eso lo llevamos siempre a pie a la letra. Y salimos ahí a hacer el trabajo. Es una pelea más, con la cual ya vimos al rival. Ya sabemos lo que trae. Salimos a hacer los trabajos. Y como te acabo de decir, mientras mejor yo hago el trabajo, menos tienes que hablar sala. Y así lo tomo. Es una pelea más que hay que hacer las cosas bien y salir victorioso. Vamos a ver qué trae el rival. ¿Trae algo diferente desde los papeles a los rivales que has enfrentado ya hasta ahora, Doc Boy? Todos los rivales son distintos. Hay estilos que se parecen, hay estilos similares. Pero todos los rivales son distintos. Todas las peleas son distintas. No todas las peleas son iguales. En el caso mío, yo lo miro a él. Él me mira a mí. Pero por esas peleas no podemos sacar como tal. No, él me va a hacer esto a mí. Porque como te acabo de decir, todas las peleas son distintas. Yo llegué a pelear con bolseadores cuando estando en Cuba cuatro o cinco veces. Y todas las peleas eran distintas. Siempre pasa algo diferente. Pero no, es un rival a respetar. Yo siempre le muestro el recuerdo a todos los rivales. Pero nada, salir a hacer el trabajo bien. Y con la maestría de sal en la esquina no creo que haya problema. Una más, Fran, y te paso. En tus últimos combates, Robeisi marcó la diferencia la mano izquierda. Se notó el poderío en esa mano. Que no sé si tenés ladrillo o qué. Pero es tremendo cómo pegás con la mano izquierda. Pegás con las dos, pero se nota amplia diferencia en la izquierda. ¿Imaginás que pueda entrar con Doc Boy la mano izquierda? ¿Imaginás un knockout? Mira, esa mano izquierda, lo dije el otro día, creo que fue hablando con mi espiden. Haga lo que haga, es diferente para la estrategia. Aunque vea la última pelea que, como me estaba diciendo, la mano izquierda, él se va a encontrar con esa mano. Pero ya buscaré la manera de metérsela porque, como quiera que sea, en mi fuerte, cuando falle una vez, la segunda le va a dar. Hago, siempre tengo esa habilidad, gracias a Dios y a todos los santos que me han dado la habilidad de ser bolseador de poder cambiar en medio de la pelea. Si me sale algo mal, poder hacerlo cambiar y tirársela de otra manera que le pueda conectar. Entonces, tarde o temprano se va a encontrar con esa izquierda. Robeisi, ¿cómo lo ves a Isaac Doc Boy? Un rival muy duro. Ha perdido solamente con el vaquero Navarrete. Les ha dado guerras a todos, pega, recibe. ¿Cómo lo ves vos a Doc Boy? No sé si ya lo has analizado o eso se encarga Salas y el equipo. Bueno, oye, como dije anteriormente, yo le muestro siempre el respeto a todos los rivales. Somos juiciadores que pasamos trabajo en lo que es entrenamiento, en lo que es la dieta. Siempre hay que mostrarle mucho respeto porque esto es un deporte bien difícil y bien sacrificado. Pero él es un bolseador en la de Río. No es un secreto, como decía, ha peleado, ha peleado a la guerra a todo el mundo. Simplemente salir y hacer el trabajo. Sí, por supuesto hemos analizado con Salas y con el equipo. Hemos hecho todos los trabajos que hay que hacer en vista de la pelea y estamos listos. Simplemente repito, salir y hacer el trabajo bien y se verá el resultado después. ¿Está en un proceso de cambio el boxeo cubano? Porque empiezan a aparecer nuevas figuras como la tuya, como la de David Morrell y todos los boxeadores que vienen atrás, ¿no? Oresteles y demás. Ahora Lázaro Álvarez que ya es profesional y demás. ¿Se está cambiando la generación del boxeo cubano? Bueno, realmente viene una buena generación de boxeadores cubanos. Hay muchos boxeadores cubanos que han llegado acá a los Estados Unidos. Incluso no los conozco porque en persona son menores que yo. No son de mi generación cuando estaba en Cuba. Pero sí, se viene buena camada de boxeadores cubanos con buen talento. Con la escuela cubana de boxeo simplemente tienen que adaptarse a este boxeo. Pero creo que sí, tenemos todavía un boxeo cubano por delante que puede dar buenos resultados. Hemos visto noquear en las últimas peleas. Donovan, Nova, Matías Romero. Ahora, Robeisi Ramírez, ¿es noqueador o está transformándose? ¿O está en proceso de camino A? Mira, realmente, cuando estaba en Cuba, yo te puedo decir que sé que pego. Yo sé que a la gente le molesta cuando le dejo caer los golpes. Al principio yo no tenía preparado el físico, no había conformado un equipo como tal, como tengo ahora. Y ahora, desde la pelea de Capu, que fue la primera que se vio el cambio, de que Robeisi estaba listo, estoy trabajando con Larry Wayne. Hemos creado un gran equipo entre Larry y Sala, José, todo lo que se trata de boxeo, de un campamento, de trabajar todas las partes del cuerpo. Y por eso es que han salido resultados. No soy un boxeador que sale a dar el golpe, pero sé que cuando le veo a la gente se lo sienten, por lo tanto, el enojado sale y se ha visto, como decía en las peleas anteriores, que ha ido machucando y cuando le doy bien, la gente cae. Querido, vamos una y una, si te parece, así lo liberamos a Robeisi y al tren. Sí, obvio. Bueno, ya hablamos de la mano izquierda. Creo que también lo que se vio en la pelea con Abraham Nova fue que también aguantás, porque te prendiste a intercambiar y aguantaste. ¿Es tu instinto el que te lleva a veces a intercambiar y recibir o es para probar también la pegada del rival? Mira, es más mi instinto. Soy boxeador de intercambio. Me gusta y cuando estoy ahí creo que es cuando sale la mejor parte mía. Entonces, como yo te puedo boxear a larga distancia, la clásica escuela cubana, pero también puedo pelear y pararme contigo de tú a tú. Por lo tanto... Cortita. Sí, sí. No, cortita, digo, Salas, en ese momento, ¿qué te dice de la esquina? Salas es el primero que cuando ve que llega el momento me manda a que se suelte el tren. Pero todo es así, bien calculado cuando llega el momento. Mientras, trato de mantenerme bien calmado y concentrado en la táctica que tenemos planificada, porque hay veces que cuando suelto el tren sin que llegue el momento es cuando recibo. Por lo tanto, a veces hay que llevarlo a su debido tiempo. Me gusta esto de soltar el tren en el momento indicado. Eso me encanta porque es la sincronización al mismo tiempo de las sensaciones y de lo mental. Regular la sangre caliente y al mismo tiempo usar la cabeza. Robéis la última y ya te liberamos. Primero agradecerte a José, espero que la hayas pasado muy bien. Ojalá verte después de la pelea. Estamos en una división del peso pluma donde está invadida de mexicanos que son campeones. El primero de abril, Cuba, ¿va a tener un nuevo campeón en la división del peso pluma? Sí, eso es más que claro. Por supuesto, vamos a darle ese título a Cuba, a Miami, a todos los cubanos que siguen el bolseo. A todos los latinos que les gusta el bolseo cubano que siguen mi carrera. Vamos a salir a ganar ese título sí o sí. Y bueno, después iremos en busca de los mexicanos. Ya hay aviso, digo. Primero Docoe y después hay varios, ¿eh? Después lo que venga, realmente estamos preparados para todo. Siempre lo he dicho. Yo llegué a este país para pelear con los mejores. Es lo que creo que me merezco con mi resultado. Por lo tanto, si ya estamos aquí y ganamos esta pelea el primero de abril, ¿por qué vamos a esperar a buscar a otra gente? Seguir peleando con los mejores y buscando buenas peleas. Y qué lástima que subió el vaquero, ¿no, Robeisi? Porque ahí ya la pelea que todo el mundo la viene pidiendo a gritos. Digo, en un futuro, primero conquistar la pluma. Pero digo, ¿das el peso super pluma? Digo, si viene Navarrete y dice, peleamos por el mío, por el OMB, pero arriba. ¿O primero pluma y paso a paso? Es posible, todo paso a paso, exacto. Yo realmente con la sintonización de libras no tengo problema. El peso pluma para mí creo que me viene bien, tanto por mi tamaño, porque tampoco soy muy alto. Y la velocidad. Lo que es las libras, tampoco tengo problema en hacerlo. Subo fuerte, por lo tanto, creo que me quedan un par de años ahí. Lo primero es limpiar esa división y ya después se ve que viene más adelante. Y me gusta porque tenés los objetivos claros. Digo, ¿sabés lo que es? Primero Dogoy y después barrer. Me encanta, Robeisi. Muchísimas gracias. Sí, claro. Es el objetivo, ganar el primer título y ya después lograr una unificación con cualquiera de los campeones. Oh, me vuelvo loco. Y así va a ser, Robeisi. Si es el primero de abril, Robeisi contra Dogoy, Cuba va a tener un nuevo campeón del mundo.